El TRS Training Camp es un día donde juntamos todos los pilotos, desde los profesionales como Adam Raga, Toby Martin, pilotos más jóvenes, pilotos amateur, que tienen la posibilidad de entrenar todos juntos, de venir muchos aficionados, es un día, una fiesta para TRS muy importante. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, un día fantástico donde nos hemos podido reunir la mayoría de pilotos de TRS de todas las categorías. Y ha sido un día genial porque hemos compartido el entreno, pasos, zonas y un día todos juntos.